Una alumna me preguntó, ¿cómo poner barreras y límites sin sentirte culpable? Y cuando leí su email me quedé pensando, ¿por qué nos sentimos culpables cuando ponemos barreras? ¿Es algo que nos pasa más a las mujeres que a los hombres? Así que si esas son tus inquietudes, este Happy Monday es para ti. ¡Hola! Soy Mariana Ferrari y hoy es Happy Monday, el mejor día de la semana para empezar a crearte una vida en la que te sientas feliz de participar. Cuando leí la pregunta que Marínez me hizo, me di cuenta que había cientos de artículos sobre cómo poner límites a una relación, pero casi ninguno acerca de cómo lidiar con nuestra culpa cuando ponemos límites. Así que me sumergí en la investigación y reflexión y primero comencé a preguntarle a amigos y amigas si sienten culpa al poner un límite. A las mujeres nos cuesta mucho más que a los hombres, eso me quedó clarísimo. Les ponía un ejemplo, tu jefe te pide que te quedes hasta más tarde y tú tienes que hacer algo que te importa. Por ejemplo, a un hombre le decía, tienes que ver el partido de fútbol, el derby. Sin dudarlo me decían que no y que no lo iban a hacer y que no sentían ninguna culpa al decir que no. A mis amigas les hacía la misma pregunta, pero diciéndoles, tu jefe te pide que te quedes hasta más tarde, tienes que buscar a tus hijos e irlos a recoger tú porque les prometiste que irías tú. Bueno, tenemos mucho más problema en decir que no cuando realmente lo hacemos nos sentimos súper culpables. Personalmente hay veces que pongo límites sin problemas y otras que me siento culpable, por ejemplo, diciendo que no. Entonces, con esa pequeña encuesta y mis propias reflexiones me puse a investigar y aquí van mis primeras reflexiones y luego mis tips para superar la culpa. Primero hay que darse cuenta que hay una culpa merecida y otra inmerecida. La merecida existe cuando hacemos algo mal y es como nuestro indicador que tenemos que mejorar nuestro comportamiento. La culpa merecida la sentimos cuando somos personas responsables, o sea, nos hacemos cargo de nuestras propias metidas de pata y entre otras cosas aceptamos sentirnos mal y culpables por haber hecho algo que realmente no estaba bien. Ahí, hasta ahí, 10 puntos. Pero la inmerecida es la que sentimos cuando estamos cuidándonos a nosotras mismas. Esa culpa inmerecida es la que encontré mucho más presente en las mujeres que en los hombres. Y la sentimos cuando decimos que no a alguien para decirnos que sí a nosotras, como por ejemplo decirle a tu jefe que no te puedes quedar hasta más tarde porque le prometiste a tu hijo que lo recogerías en el cole. La inmerecida es aquella que no tiene arreglo. Hagas lo que hagas te vas a terminar sintiendo mal. Si le dices que no a tu jefe te sientes culpable. Si no recoges a tu hijo en el cole te sientes culpable también. Entonces aquí van mis tres estrategias para lidiar con la inmerecida. ¡Qué buen título, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con la inmerecida? Me encantó. Bueno, primera cosa, siéntela y ponle un nombre. Como la inmerecida, por ejemplo. La cosa está en darte cuenta cuando te estás sintiendo culpable que esa no es una culpa que te mereces. No has hecho nada malo, simplemente estás estableciendo un límite. Entonces, permítete sentir esa culpa y distinguirla de la culpa merecida. Lo de darle un nombre para mí siempre funciona. Personalmente bautizo todo. Tengo un nombre para el miedo, tengo un nombre para la culpa, tengo un nombre para cuando entro en estado de perfección, un nombre para cuando sale mi yo insoportable. El ponerle un nombre la convierte en alguien que no eres tú, que está fuera de ti y por lo tanto puedes trabajar con ella. Es mucho más fácil decirle a alguien que está fuera tuyo que haga tal o cual cosa que decírtelo a ti misma y ser consecuente, ¿verdad? Entonces, dale un nombre a la inmerecida y colócala fuera de ti. Punto número dos, reconoce sus intenciones. Si la culpa inmerecida existe porque sentimos que no estamos siendo buenas con la persona que nos está pidiendo algo. La intención de la inmerecida es que todos nos quieran, es hacerte ser buena para que te quieran. Pero la inmerecida es como una niña, la adulta dentro de ti. Ya sabe que la gente no te va a querer más o menos porque pongas límites, pero sí posiblemente en alguna que otra relación poner límites te ayude a que te respeten o que respeten tus tiempos, tus necesidades, tus ideales. Punto número tres, háblale. Sí, háblale. Dile que sabes que está allí y que existe. Ya, a continuación dile gracias, pero no gracias. O sea, gracias por intentar convencerte de decir que sí, pero no gracias porque esta vez estás decidiendo decirte que sí a ti misma. Punto número cuatro, practica. ¿Esto qué quiere decir? Practicar ser mayor. O sea, hay que practicar sentir la culpa inmerecida y lidiar con ella como una persona mayor y no como una niña que busca que todos la quieran. No basta con que lo hagas una vez, sino que hay que repetir la práctica hasta que se convierta en parte de quién eres. Una buena persona que eres tan buena persona que sabes que primero te tienes que cuidar a ti para luego poder cuidar a los demás. Y ahora quiero que me cuentes una cosa. ¿Te gustó este video? Si te gustó, te puedo pedir un favor, compártelo con tus amigas. Y juntas construyamos un mundo donde mucha más gente esté emocional y mentalmente preparada para alcanzar su éxito y ser feliz. Y finalmente recordarte que si aún no estás en el Club Ferrari trabajando codo a codo conmigo para desatar tu potencial y conseguir tus metas, te estás perdiendo una gran oportunidad. Así que ve a marianaferrari.com barra club como aparece en pantalla y comienza a trabajar conmigo. Y por supuesto, no te olvides de las tres cosas más importantes. Ser simple, ser smart, ser super sexy y nos vemos en el siguiente episodio de Happy Monday. ¡Gracias!